¡Eso! Con todo esto, todo el día. ¡Epa, pa, pa! ¡Arriba la música! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¿Cómo están los de arriba, los de abajo, los del centro, los de adentro? ¿Todo bien? ¡Muy bien! Piñatasarón, Rata, Cardassi, todos divinos. Hoy tenemos un invitado especial, Antonio Ríos, que se la saben todos, qué sé yo. Si hablamos de ese acuerdo de la cantidad de hijos que tiene este chavote. ¡No! ¡No, su telo! ¡Nunca me falta el temor! ¡Eso, sí, sí, sí! ¡Tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti! ¡La sabemos todas, además, eh! ¡Pero por favor! ¡Yo le voy a preguntar cómo hace para tener 20 hijos! ¡Por favor, telo! Bueno, gente de mi vida, estoy vestida... Bueno, esta parte es de Amalia Jiménez de Roche. Y todo lo demás es de Zule de Ropa Bella. El outfit, las zapas, el trajecito y todo. Les mando un beso a ambas, que las amo. No, gracias por vestirme y decorarme, cotillonearme, enlazarme, luxuriarme. ¡Eso! ¡Qué sé yo! Bueno, gente, 22 de todo 22. ¡Mil 100 años que esto no ocurría! ¡No 100! ¡Mil 100! ¡I can't believe! Bueno, vamos a tiktokkear con Moria. ¿Qué le parece a todo el mundo? ¿Cómo están las cámaras? ¿Todo bien? ¿Cómo han pasado el día, mis amores? ¡Ah, gente! Salimos a ver el... A las 22 a las 22. Salimos con el rata y los chicos de producción. Marianito y... ¿Quién? La chica... Fuimos afuera y no vimos la luna. ¿Dónde está la luna? Fuimos de los dos lados del canal y no la encontramos. Pero a las 22, 22 perdimos su ocaso al universo porque hay que pedirle. Por favor, Telosu. Claro. Para que esté más tranquilo el planeta, porque está haciendo desastres. Bueno, tiktokkeando con Moria. Sesión que le encanta a la gente. ¿Por qué? Porque me hacen. Y a mí me encanta más, pues de nueve palos van a pasar enseguida a diez. Imagínate tú, guapo. ¿Cómo va? Piñatano, ¿bien usted? Me dijo que bien ya. Entonces estoy muy mayor. ¿Ya me dijo bien usted? ¿O no? Yo te dije barba. Ah, pero yo te había preguntado antes. Pero fue medio al pasar. Ah, bueno, medio al pasar. Vamos a mirar cómo me quiere hacer bien como que no estoy... Vamos a ver el tiktok de Nacho Mendoza. A ver, señor director, Tommy Salgado, plis, 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 plis. No hablamos cartoneras de bragueta. Nunca. Nunca. ¿Qué es cartonera? Cartonera de bragueta es querer sacarle haciéndote la pelotuda al marido otra mina. Eso no lo usamos nunca nosotros. Nunca a mí se me ocurrió eso. Y a mí menos. Por eso las mujeres también nos quieren. Es que imposible. Porque las mujeres orfatean cuando algunas las zorritas van ahí mirando el bultito. El bultito porque los bultazos ya no... ¿Cuánto material que hay, por favor? Lo que es mi lengua carateca. No es ni carateca, ya es naif de tanta barbaridad que digo. Bueno, llegó el momento del pete colés. El pete colés es el chisme en italiano. Le mando un beso a mi hermano Jorge Colombo que nos mira todas las noches. Macho. Y nos ayuda con las cosas. Te quiero, hermano, te quiero. Tu mente es sagrada. Bueno, gente, el pete colés tiene que aparecer rata. El rata es mi ícono. Y la tarantela puesta por el corcho. Sí, sí, ahí va. ¡Eh, eh, eh, eh! Para toda la familia que está esperando, la rata. Y ahí viene, mirá la camisula y le tiró. ¿Qué va? ¿Viste la camisula y qué canchera? Es muy canchera. ¿Tenés canje vos, papi? Que te empiezan a dar rosa, eh. Que te está convirtiendo en un ícono sexual. ¡Audísimo, papi! Escuchame una cosa. Hoy caminé por corriente cuando iba a hacer el primer ensayo del San Martín. Impresionante. Tenerba en buscar y todo el elenco. Y me... Hoy estoy erecta. Tengo erección hasta capilar. Estoy pasada de adrenalina. Qué bárbaro. Quiero decir que todo el mundo me decía, Moria, te veo a la noche, te veo a la noche. A las 11 de la noche me planto para verte porque me divertís. Y saludos al rata. Que ya se has convertido en un ídolo y parece que vas a hacer temporada en Mar del Plata. Eso dicen. Así que buscar canje de camisas, bombón. Bueno, gente. Todo bien, rata, querido. Fuimos a buscar la luna, mi amor, y no la encontramos. Pero le pedimos a las 22 y 22 cosas al universo. Ser mejores personas, por ejemplo, y no hacerle tanto daño al planeta. Que ya hemos hecho demasiado. Bueno, este es el tiempo del plato y con eso. Esta es la cara alternativa. Sí, esa belleza evolutiva. Y vamos... Claro, la belleza evolutiva. Da la vuelta. ¿Qué sería? ¿Qué sería esto? Arranca, arranca. Para no cosificarlo. No, no, no. Para nada. Tome, tome, hacelo una... Es como mi duente personificado. Es mi nuevo duente. Escuchame una cosa. Hacerle con las patitas. Ahí está. Yo que la tengo a esa chile. ¿Vos sabés que esto, para los chicos, es arte pop? Por supuesto. Porque yo soy como una especie de Mickey Mouse agrandado. Sí. Él es como un duende. Sí, un Pluto. Claro, un Pluto. ¿Qué es? Bueno, vamos así. Comenzamos. Ah, Antonia, de mi vida. Te mando un beso, que a falta cuesto guamo. Y vamos con... Rata y punta. Ahí va. Animal rastrero. Sí. Escoria de la vida. Sí. Adefecio valecho. Exacto. Bueno, muy bien. Muy bien. Y ahora sí, al bozal Getal. Vamos al striptease. Música sugerente corta. A ver. A ver qué sale de ahí. Modo el Trumpi. Mamá y vuelve. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es un retrovisor de barbita. Sube, baja. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hace? Es como... Hoy seguimos aquí. ¿Qué cosas hace? Está como un pelo baboso hoy. ¿Qué cosas hace con la boca? ¡Tómatela! ¡Me cagura! Bueno, que tenés mi vida. Hemos recuperado el pito de Galmarini o Silvato Bahiano. Ayer se olvidaron de traérmelo. Este hombre me lo trajo hace 30 años, me lo regaló de Cuba. Tiene un montón de agujeros y yo necesito tocar el pito o el Silvato Bahiano. Es lo mismo. Pito Galmarini o Silvato Bahiano es lo mismo. Eso. Para dar la primer noticia de Resumoria, noticia número uno. Tocó el pito. Ya arrancamos. Nuestro querido Santi Maratea sigue contestándole a los que critican su cruzada solidaria. A esos que buscan bajarlo de un hondazo les respondió esto. A ver, Tommy Salgado. A ver. Tranqui, estoy tranqui. Estoy tranqui. Estoy tranqui. Estoy tranqui. Estoy tranqui. Solo no sé cómo arrancar el día. Si seguir ayudando a apagar los incendios de corrientes o prender fuego al bobo del cantante de la mancha de Rolando. ¡Andale aquel chabobo! El chabón se puso a tuitear que... Bueno, aparte de bardearme, ya no me acuerdo porque eran tweets muy largos y después me bloqueo. Vos sos el cobarde. Que la plata de las colectas las pone George Soros, el hombre más millonario del mundo. Yo no manejo el rating. Yo manejo un Rolls Royce. O sea, hay una parte de la pelotudez de este muchacho que por algún motivo me cae bien. Creo que me siento identificado. ¡Qué pitufo este! Lo que más me gustaría es que el de la mancha de Rolando me mande una carta de documento diciendo que dañé su imagen. Y yo le diría, ¿qué imagen? Si no te conoce nadie, boludo. Diría, ¿qué imagen? Si no te conoce nadie, boludo. ¡Cómo pega Santi, eh! ¡Santi pega! ¿Qué es lo que le dijo mancha de robando, no? Bueno, no sé, algo así. Bueno, no pega. Santiago es como Marie Kondo, que es la chica, la japonesa que es... Sí, Oriunda Antonio. A ver, explique lo que es. Ella es la protagonista de un reality que se hizo muy conocido. Que se ubica... Sí, organiza, ella te saca todo. Lo que no sirve afuera. Lo que no sirve afuera, Santiago, es como Marie Kondo, pero después de ubicar cosas de la casa, ubica boludo. ¡Mi amor! Excelente, Santi. Nuevamente pito en la boca. ¡Sí! Una foto del Kun Agüero en calzoncillo se hizo viral. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es real? ¿Es fake? Mejor escucharlo de la boca del Kun. Haber salgado. ¿Qué dijo? Esta es polémica. ¿Real o fake? A ver. No, falsa. Si yo no tengo esa... Mostrá la cura. No, no, no. Fake. Es falsa porque... Eso no es como de ninguna manera. No, no, yo no tengo. Mirá los tatuajes. Se viralizó estos días, ¿no? ¿Sí? Sí, por eso te amostramos. Es que la gente piensa que es... ¿Soy yo? ¿En serio? ¿Te mentilo vos? ¿Te están mandando la posibilidad? No sé si no te conviene igual. Bueno. Soy yo. No, falsa. En realidad, está trucado el brazo de todo. Y está para abajo, no está trucado. Pero el calzoncillo está bien. Querido Kun, mirá que en tu próximo encuentro íntimo, la chica va a esperar algo como en la foto. No emitas un cheque que después no se puede comprar, mi amor. Noticia número 3. Y toco nuevamente el silbato vallano. ¡Pesó! O Pito Galmarinesco. Si pensaban que hoy era un día común, se equivocan. Porque hoy es 2 de febrero del 2022. O sea, 2 del 2 del 22 y los amantes de la numerología se están haciendo un festín. Falta poco para que se termine, ¿ok? Vamos a ver. A ver. O sea, es Capicúa. Es Capicúa. Es Capicúa. Claro. Y aparte tiene que ver con el 2 de febrero también. Y hay que ver qué pasa también a las 2 y 22. Y es que... ¡Wow! Increíble. Claro. 2 del 2 del 22 también. Y en este caso, algunos dicen que se abrió un portal en esa fecha. ¡Está re loco, amigo! También es como la... ¿Abrir? ¿Abramos el portal ahora? ¿Abramos el portal? No sé. Bueno. Por favor. Una fecha Capicúa es como el cometa Jale y un comentario interesante de una palerista. Van a pasar muchos años antes que se repita, mi amor. Y como queremos saber más sobre esta fecha, vamos a hablar con... Nada menos y nada menos y nada más y nada menos que con la duendura. Sí. Sí. Y nuestra amiga. Pero Liliana, querida, ¿cómo va? Hola, Lili. ¿Dónde te encuentra? ¿Cómo estás? Yo divina acá. ¿Dónde te encuentra el 22 del 2 del 22? Dios reina. ¿Dónde estás? Mira, en todos lados. Ahora, acá Pararita estoy en Salta, en el Hotel Viso, pero he caminado por todos lados. O sea, atravesando este número desde el infiernilio, los menires, que te cuento que son unas piedras gigantes, que son los guardianes. Te mandan muchos saludos de todas las zonas. Escuchame una cosa, ¿estás haciendo como un ritual pachamamesco? ¿Estás con los aborígenes? Contame eso. Sí, sí, sí. De hecho, con todo lo que son los quilmes, los diaguitas, y tratando de pedir mucho a todo lo que es nuestra pachamama. A rescatar, a rescatar, bueno, a ellos que son sus hijos, e ir pidiendo sobre todo. Ir haciendo como un pasaje de pachamamesco, como decís vos, tratando de... Pachamamesco. ¿Qué se pide en este día 22? ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué se abren portales? ¿Es como para drenar cosas, soltar cosas y renovación de espíritu de todo? Claro, es un día donde, sí, muchos dicen que se abre un portal, como quieran decirlo, pero es donde hay una unión, mente, cuerpo y espíritu. Donde vamos a tener que estar fluyendo, tratando de unir la mente, el cuerpo y el espíritu, y lo último que queda rezagado que se vaya. Pidiendo directamente que se vaya al mal, que entre el bien. Es un día muy, muy especial que no vamos a volver a repetir. Por eso, lo que se abra, sea por tal, no sea por tal, es energía. Entonces, esa energía bien recibida, que entre lo bueno y salga todo lo malo. Bueno, ¿y qué habría que hacer? Nosotros salimos a las 22 y 22, un minuto antes, para ver la luna y no lo encontramos. Pero hicimos un pedido ahí al universo, porque el cielo era nuestro techo, con todos los chicos de producción divinos. ¿Qué podemos, antes de que se termine el día, podemos pedir algo, un decreto fuerte para que se cumpla, ser mejores personas, lo que querramos? ¿Cómo lo podemos encaminar a esto? Un pedido, un pedido nuestro. ¿Cómo hacemos el pedido? Claro, lo que han hecho con el universo es lo mejor, es la energía más grande. Tenemos todo el universo, el cielo y la tierra, la Pachamama, lo que va a estar ahí. Entonces, ¿qué mejor que salir y pedir en el universo a las estrellas, a la luna? Hicimos bien entonces, Rata, en ir. Fuimos todos, con Galito, todo. Hicimos, pedimos y le pedía a las estrellas, al cielo. Hicimos muy bien, en ir. Y yo desde acá le pedí a la tierra y a la Pachamama, por todos ustedes, por ese magnífico programa y por la energía de todos. Quiero decir, vos sabés cómo es impresionante, cómo el programa está ubicado entre la gente. Hoy caminé unas cuadras por la calle Corrientes, es impresionante. Todo el mundo, Moria, te miro a la noche, Moria, te miro a la noche, te miro a la noche, te miro a la noche. Así que les agradezco muchísimo la audiencia que estamos teniendo, es buenísima. Y bueno, siempre es bueno hacer algo y que sea recepcionado. Y en este canal, que ha sido mi casa y donde empecé ya prácticamente mi carrera televisiva. Porque empecé el Club Privado de Moria hace casi 40 años acá. Y sí, ahora te está viendo, todo salta, te digo. Salta la linda. ¿Cuál es la palabra que tendríamos que decir? Como una especie de abracadabra o algo. ¿Qué tenemos que decir? Juanca, Juanca. Juan, empiezo con Juan, empieza con mi número. Sí, Juanca. Juanca. Juan. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Reina algo o no? Guardianes del lugar. Guardianes del lugar, es una palabra quechua. Juanca, son los guardianes del lugar. Todas las piezas que paramos al lugar de ustedes. Como los huancahuá, ¿te acordás del famoso conjunto folclórico? Los huancahuá, los guardianes del lugar, qué lindo. Ok, Liliana, te agradezco muchísimo la salida, sé que estás disfrutando muchísimo en Salta. Me has mandado unos videos con los lugares estupendos. Nuestro norte es lo más, así que besos a todos, Salta, Jujuy, a Tucumán, a todo el norte argentino, al sur, a toda nuestra patria. Y que bueno, huancá, huancá, aguante, aguante Chely, aguante Programa, aguantemos todos. Y los argentinos tratemos de estar cada vez más unidos, que este país es maravilloso, único. Y que el cielo nos proteja, el universo nos proteja para ser cada día mejores personas. Te quiero. Huanca, aguante, aguante Chely, gracias mi reina, tesora, te quiero. Gracias, mi vida. ¿Y no tenemos consultorio Expreso hoy? Ah, y hoy no tenemos Antonio Ríos, entonces yo estaba esperando consultorio Expreso. Pero tenemos, mirá. No hay forma de que no sepamos las canciones que han oído, tantas cosas preciosas, que estoy subiendo por ti. No hay forma de que no sepamos las canciones que han oído. No eres la mujer que he soñado. Sí, sí, el maestro. Lo presento como si pensaba el carnaval de Carioca. Escuchadme, no tiene nada de Carioca, pero tiene mucho argentino, tiene mucho hijo, tiene mucha gente, tiene mucha calidad. Tropicalidad. Pero es un semental. Antonio Ríos con nosotros. ¡Sí, no está bienvenido! Hoy, en Moria es Moria, recibimos al maestro de la cumbia, Antonio Ríos. Nunca me faltes, nunca me engañes, que soy tu amor, yo no soy nadie. Un hombre que logró domar a uno de los públicos más exigentes del mundo. La bailanta también tiene Gaviota de Oro esta noche. Para el maestro, para su músico, para su bailarina. Muchísimas gracias. Un artista que siente la cumbia de una manera muy especial. La cumbia para mí fue lo mejor que me pasó en la vida. Y que hace tres décadas no para de hacernos bailar. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para amarte. Lo recibimos bailando al querido Antonio Ríos. ¡Bienvenido Antonio! ¡Venimos bailando! Y ya lo recibimos bailando, bailo. ¡Todo lo recibimos! ¡Lo vamos Antonio! ¡El paso de Antonio! ¡El paso de Antonio! ¡Me vuelvo a un rostro! ¡Ya arrancó! ¡Qué soñado! ¡Me parece que esta noche es un feliz! ¡Qué bueno! ¡Voy Antonio! ¡Sí! ¡Pero Antonio porque me encanta! Es esto, es pa, 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 pa. ¿Cómo es? Vamos a ver, vamos a ver. Yo no soy nadie. Nunca me apages. Nunca me engañes. Es mi amor. Yo no soy nadie. Hacés dos. ¡Vamos! Es para... ¿Qué pasa? ¿Qué es? Uno, dos y vas para atrás. Hacés una cura. A ver, hacelo. Yo te lo tengo que hacer. Yo te lo tengo que hacer igual. Sí, en casa lo hacen también. Ahí va. Izquierda, derecha. Hace como un taquito. El taquito, ¿no? Va cambiándolo. Es pa, pa, hace uno, pa, 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 pa. Y hace como dos, como un rock también. ¿Qué metes rock ahí en la cumbia? Son rockeros. ¿Sabés bailar el rock? A ver, poneme, a ver, ¿sabés bailar el rock? A ver, poneme un rock. Sí. Poneme un rock, Corcho, a ver si encontramos. El que tengas ahí, Corchi. Sí, 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 Corchi, por favor, Telosu. Dale. ¡Ay, qué calor, por favor! Y entramos en calor. Por favor, tengo calor. Poneme un rock, Corcho. Bueno, vamos a empezar. Vamos, a ver. A ver, pasito de rock. Dale. One for the body, two for the show. Da, 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 rock and roll. ¡Ahí va! Eso. Mirá cómo arrancamos. ¡Prepárense! ¡Todo recién comienza! Sí, sí. ¡Esto es muy, muy bien! ¡Vamos con Antonio! ¡El rock es la barra! ¡El rock es la barra! Sí, eh. Mirá que... ¡Esto es muy bien! ¡Vamos con Antonio! ¡Cuidado, por diámense! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! ¡Esto es muy bien! ¡Señoron los prohibidos! ¡Ah! ¡Qué impresionante! Sí, sí, sí. ¡Aquí todo escozante! ¡Qué difícil frenar esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguanta, Ríos! Ok, Taquito, ¿cómo maneja el mojito? ¿Qué va a ver? Sí, sí. Y con ese movimiento y sobe, no lo juzga. Sí, sí. ¿Qué va? Y así hasta las 12, ¿eh? Sí, sí. ¡Vamos! ¿Qué va? ¡Vamos! ¡Vamos! Impresionante, qué manera de ser tronco, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Me encanta como cancherías, ¿eh? Si bailás bien, haces todo bien, ¿eh? Y sí, sí, ¿no? Dice que el que baila bien, hace... El taca-taca, sí. Y el que hace así, como que cabalga, ¿quién es tu amigo? ¡Aguanta, Río! Sí. Bueno, Río, vamos a sentarnos, bienvenido. Bienvenido, Antonio. No, me encanta porque mete rojo en el pasito. Sí, lo vi. Esto es roquero. ¿No es cierto, Rata? Te vi bailar. Bueno, mi amor, ahí nos cansamos, mi amor. Mucha adrenalina, mucha adrenalina. Y eso que recién levantamos. Este día, ¡Huanca, Huanca, Huanca! ¡Huanca, Huanca! ¡Huanca la mera! Cuestionario Antonio Ríos. Sí. Es verdad que cuando dijiste que decidiste empezar tu carrera solista, te dijeron que eras... Ah, primero quiero agradecer a Marisol Fernández, tu prensa, por el hecho de que estés acá. Muchísimas gracias. Todos los esfuerzos que hacen por venir, les agradezco muchísimo porque tienen una agenda muy complicada y de pronto están acá. Así que muchas gracias, Antonio. Gracias a vos. Bueno, cuando decidiste empezar tu carrera solista, te dijeron que estabas muy viejo. ¿Es verdad eso? Exactamente. ¿Qué atrevido? No, no, o sea, estaba en Malagata. ¿Qué pasó? Y yo iba... Robaron el saco a la moja. No, tranquilo, es el rata. Es un duende, es un duende. Es el rata, te amo, rata. Es tan chiquito, pero... Bueno, descontame, perdón. Estaba en Malagata y... Malagata es su conjunto. El grupo Malagata. El grupo Malagata. Grabamos el último disco, se llamaba Malagata, Más Arriba que Nunca. Mirá que bien, qué título tan arriba. Pero yo no sabía que el Más Arriba que Nunca era la que me estaban despidiendo. ¿Por qué? ¿Verdad? Más Arriba que Nunca. Yo salí en un helicóptero arriba. Ajá, te fuiste como de la rúa. Claro. En el helicóptero arriba. Me muero, me muero de la Casa Rosana. Y bueno... ¿Y qué pasó? Te bajaron. Y ellos salieron abajo, ¿no? Ah, y bueno. Y en un momento... ¿Y qué pasó? Yo no me di cuenta. Cuando vamos a hacer la presentación del disco, me dice un vidente, se arrima, y un señor me dice, Antonio, yo hago videncia. ¡Guau! Te separás del grupo Malagata. Mira tú. Yo cómo me voy a separar, le digo, si yo soy el primer dueño de Malagata. Claro. Te vas igual. Pero no te preocupes. Vas a triunfar. Porque, mirá, acá te elevás y te vas arriba. ¡Qué bueno! Bueno... Y ellos van a quedar ahí. Y ellos quedaron ahí. Exactamente. Mala sangre, haciéndose mala sangre. Mala sangre y vos Malagata fuera. Claro, yo no sabía que me... Bueno, y qué carrera tan exitosa, querido mío. ¿Cuál fue el récord de recitales que hiciste en una noche? En una noche, 10, más o menos 11. Bueno. ¿Qué pasa? En un fin de semana, 30. Claro. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Nunca manejarás vos, ¿no? Te llevan. No, no. Porque en algunos momentos has manejado. No sé, de vez en cuando es manejado, pero... Y eso no es conveniente, ¿no es cierto? Los desastres que han pasado por eso, ¿no? Querer hacer cosas y manejar, de pronto te gana el cansancio. Y bueno, muchos artistas han muerto por eso. Y claro que sí. Bueno, ¿y es difícil la vida del músico de la movida tropical? Y es difícil cuando hay mucho trabajo. Mirá qué loco. No es cuando hay poco trabajo. No, cuando hay mucho trabajo que tenés que cumplir en todos lados. Bueno, no dormís bien. Y aparte, las mujeres en tu casa no te creen que llegás de trabajar porque... Las mujeres en tu casa. Vos sos un semental, papito, que tuviste 20 tipos. Es verdad que tuviste... Este practica como nadie el poliamor, este hombre. Porque tuviste cuatro mujeres a la vez con cuatro casas conviviendo, pero no juntas. Tenés como un harén, pero tenías tu día repartido en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres? Contame algo, por favor, Telosu. Tú tenés una agenda de una agenda a tal hora. No, bueno, era una cosa que me pasó que... Contame. No podía parar. De tener hijos. De tener... ¿Sos adicto al sexo vos? Exactamente, mucho. ¿Al día de hoy? Bastante. Qué tesoro. Está bien, lo dijo que sí, lo reconoció al toque, sí. No, porque me encanta, porque otros tienen hijos y no, he sido... No, no, pero adicción, adicciones ya entran. Era mi vida, era así. Podrían haber sido 60. Era así, bueno. Adicto al sexo. Y has estado, porque viste Michael Douglas y un montón de artistas de Hollywood y también de acá, se internan porque es una adicción compleja. Sí, sí, sí. ¿Te ha lastimado tener necesidad de tanto sexo? ¿Te ha hecho bien o te ha hecho mal? Mal no, bien sí. Bien sí. Sí, sí. Y en esa época tenías mujeres y te encantaba eso de tener cuatro casas. Vos tenés 20 hijos. Sí. No, por más crédito. Tres hijos del corazón. Tres hijos del corazón, o sea, 17. Sí. Igual, qué maravilla, qué maravilla y qué de mental. ¿Cómo hacías para convivir con las cuatro mujeres y que no podías parar? ¿No podías parar de qué? De estar con... y de hacerles hijos. ¿Qué hacías? Claro, porque tenías que estar en un lado, después por ahí... Tenía que mentirle a esta para irme a este lado. Claro, una agenda terrible. Sí, sí. ¿Y te sacás el sombrero cuando estás en la cama vos? Y claro, porque no vas a decir que el personaje que se mete en la cama es Antonio Ríos. Antonio Ríos es esto, con todos esos anillos que parecés Pepito Cibrián. No, no, solamente lo uso para actuar. ¿Lo usás para actuar? Claro, para actuar. Sí, sí, sí. ¿Qué son? Son como anillos antiguos, qué bárbaro, anillos de sello, anillos... Sí, sí. ¿Tienen algún significado especial? ¿Te los regaló alguien? No, te los pones. No, me los compré y... Está bien. Escuchame una cosa y contame de esa cosa, cómo te arreglabas. ¿Alguna mujer te pescó, algún día te decía, Antonio, te huelo que venís de otra, tenés olor a sexo, tenés alguna pintura o algo? ¿Qué pasó, Antonio? No, no. O sea, la madre del... Él es mi hijo de corazón. Ah, el hijo de corazón, me encantada. Bueno. Vamos a mostrarte, vení, mi amor, sentate. Vos sos uno de los tres hijos del corazón. Sentate, mi querido. Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué vos? ¿Vos no cantás, mi amor? No, yo soy locutor. ¿Cómo tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo va? No, bueno, porque ya está, no se saca. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es fenómeno este hombre, es como un rockero de la cumbia, es como un chaguer, un chaguer con bigotes. Es un iluminado totalmente. ¿Un iluminado? Así lo veo yo. Qué divino. Por su luz y lo que me, lo admiro de él es su sonrisa. Siempre sonríe. Siempre su sonrisa. Como la madre Teresa de Calcuta. A la mañana vos lo ves, hola, ¿cómo estás? Pá, hay una sonrisa. Alguien, al fin de semana, estuvimos casi un día sin dormir, pues se rompió el vehículo en el que íbamos. Ah, vos lo ayudás a él en las giras. Estoy con él todo el día. Soy el manager. Qué bueno. Mirá un hijo del corazón que se transforma en manager. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí. Qué lindo. Ahí no hay problemas y te sentís protegido. Totalmente. Porque muchas veces algunos... Hay veces que me abandonan. ¿Te abandonan? Porque también. Y bueno, si llegás a tener la sangre de tus padres, mi amor, te abandonás y te vas con... Somos parecidos. ¿Vos también tenés los de muchos hogares? No, me dice... No, me dice... Salí a vos, salí a vos. Salí a él. Bueno, muchas gracias por estar. Te zafo de esta. Te quería conocer y mostrarte. Bueno, un saludo ahí para toda la gente. Bueno. Para vos que sos una diosa. Gracias. Eterna siempre te miré. Te amamos. Te ama la República Argentina. Gracias. Sos cultura nuestra. Bueno, muchas gracias. Eso. Muy amable. Te invito a... Gracias a que lo sienten y lo agasajen al caballero. Muchísimas gracias. ¿Tuviste alguna situación peligrosa estando de gira? ¿Peligrosa en qué sentido? Es peligrosa, no sé, puede ser de droga, de accidente, de que te hayan querido culpar de algo, que hayas tenido una situación clara. No, no, de droga no, porque yo soy muy sano. Sano. Nada de droga. Cero alcohol. Qué bien. Cero cigarrillo. Cero alcohol desde que... Cero todo. Cero todo, sí. Sos con H2O, como el agua mineral. Exactamente. Qué bueno. Inodoro incoloro insípido. El agua es mineral, pero viste que el agua, el agua, cuando se estanca, tiene el mismo olor de la caca, ¿eh? No te estancás nunca, ¿no? No, no, gracias. Siempre adelante con dinámica. Muy bien. ¿Y qué es lo más raro que te pasó en un show? Lo más raro? Que se parezca una mujer, por ejemplo, me diga, reconocé a tu hijo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Vos sabés cuántos hijos tenés, Papi? Ella era un hijo grande. Era un hijo grande, aparte de una señora que no conocía. No. Como, si te han querido endilgar hijos, claro, como tenés uno. ¿Vos te acordás de los nombres de tus hijos? Sí, me acuerdo. ¿Me los podés decir? Te digo... Por mujeres. Por mujeres. Por secciones. Por Marta. Esta sección a las mujeres, me muero. Por Marta, que fue mi primera esposa. ¿Cuántos? Tres. Griselda. ¿Mecisos ahí en el Ego Gemelos? No, no. Todos de a uno. Individuales. Madre mía. Empezamos a contar. Griselda. Diego. Diego. Y Melisa. De la primera mujer. Bueno, de la segunda, tercera o cuarta. Decime. Griselda, Guillermo y Melisa. Bueno. La segunda mujer. Dios mío. Nicolás. Nicolás, sí. Nicolás, Noelia, Daniel, Rocío, Hernán y Rocío. Madre mía. Qué bueno. ¿Y cuántos faltan? Faltan un montón. Bueno, te zafo. Antonio y Julio, ¿hay alguno o no? Te zafo porque me da miedo de que te olvides de alguno y los chicos se puedan quedar fatales. Escuchame una cosa, esto me interesa mucho porque te veo como un bandido a vos, sos un depredador de camas vos, de colchones. Sos terrible, terrible, río. ¿Es verdad que tuviste una aventura con la tía de uno de tus hijos vos? No, 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 pero fue así. A ver. No, no, no. No, 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 pero fue así. Pero fue así. Pero por favor. No, 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 pero por favor. Yo la facía la... Todos se confunden, ¿viste? Porque dice, por ejemplo, que yo... ¿Quién dice? La gente. Un rumor. Que yo tuve una aventura con la hermana... De una mujer tuya. De la chica que salió conmigo hasta hace poco. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y tuviste? Sí. ¿Te la quisiste levantar? Sí, dijiste. No, sí, estuve. Ah, ¿tuviste? Contame con tela levantar. Y todavía estamos, más o menos. Ah, todavía está. Ay, me encanta. Qué atrevido que sos. Sí, sí. Me encanta. Sí, sí, dice. Sí, está bien. Me encanta, contame, pero... La chica, la hermana, la hermana, por ejemplo, en los 90, la conocí, a la hermana de ella. Sí. Bueno, salimos. ¿La conociste? Ella se embarazó a los dos meses que salimos. Uy, ¿la hermana de la piba que vos salías? Que salgo ahora. Ay, me confundo. Explícame vos, Piñata, ¿no? ¿Me entendiste vos? Más o menos. En los 90, la hermana de la... La conocí a la mamá de mi hijo. A ver. Ah. Que se llama Matías, que hoy tiene 25. ¿La mamá de tu hijo se llama Matías? No, no. Mi hijo se llama Matías. Ah, yo quería que la mamá de tu hijo... De quilombo. De quilombo. Esperá. ¿Vos la conociste, esta mujer, cuando...? En los años 90. En los 90. En los años 90. Sí. Y ya te... 90, 95 sería. Me estaba separando de Malagata. Ah, estaba separándote de Malagata, ¿no? De tu mujer. No, no, no. De tu cosa. ¿Vos estabas... No, de mi mujer la estaba separada. Ah, ya estaba separada. Sí, sí, sí. Ah, y la conociste ahí. ¿Y después dónde se volvieron a encontrar? Bueno, salimos dos meses. Sí, la dejaste embarazada. Y se fue. Se fue a Misiones. Ah, se fue. A Misiones. ¿Y tuvo el chico? Tuvo el chico... Matías. Tuvo a Matías. Matías. Ahí está. Lo vi a Matías mientras que hacíamos gira tres o cuatro años. Después lo dejé de ver. Ah. Lo encontré cuando tenía 21 años. Mira tú. Guau. Sí, sí, sí. Pero guau, guau. Hace poco se hizo viral un video de tus bailarinas en los 90. Mientras bailaban, hacían las señas del lenguaje de Sordomundo. Exactamente. ¿Cómo nació eso? Que me parece muy inclusivo. Excelente. Eso porque... Vamos a verlo un poquitito. Lo vemos y después me explicas. A ver, a ver qué tiene audio. Amigo mío, amigo mío, nosotras más por ella. Muy bien. Ayer la encontré y me dijo que de ti. Qué bueno, ¿eh? Mira. Me encantan las chicas. Amigo mío, amigo mío, nosotras más por ella. Me parece bueno dos cosas. No solamente eso, sino que las chicas no tienen hilo dental, ni tienen shortcitos. O sea, que están cubiertas la parte, no las cosificas a tus bailarinas. Y al mismo tiempo de que están con una faldita que es más sugerente que tal vez una cosa tan explícita. Eso. Están haciendo lenguaje de señas y bailando con eso. Porque bailaban en Chile, tocábamos en Chile y estaba prohibido mostrar en la tele. Ah, mira tú, la televisión chilena. Sí, sí, sí. Ah, eso es en Chile, pero está bueno también. Está bueno como una manera de no cosificar a la mujer y no mostrarla tipo objeto, ¿no? Claro. Y encima con lenguaje de señas. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, a la chica, a ella, María Eugenia. A una de las chicas. Qué bien, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, me parece. Nunca había visto. Ella, bueno, había un vecinito que se crió prácticamente con ellos, con su familia, y hablaba todo con señas. Qué bueno. Y aprendió todo y lo incluyó en nuestra música. Una inclusión fabulosa. Si no hubieses sido cantante de cumbia, ¿qué estilo de música te hubiera gustado hacer, cantar? Romántico. Romántico. ¿Qué intérprete romántico te conoce? O mexicano. O mexicano. Y, por ejemplo, ¿qué canción que puedas así hacerme un acapella? ¿Alguna canción romántica? Una canción mexicana. Dale, dale. A ver. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir. Mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Qué zarazo. Impresionante. El chaparro río. Aguanta, el chaparro. Y si pudieras elegir a un cantante para hacer una canción, ¿a quién elegirías? De los de ahora me gustaría con Abel Pintos o Luciano Carreira. Muy bien. Nuestros chicos que son así como juglares, ¿no? Sí, sí. Cantores. Cantores. Qué bueno, qué bueno. Cantores de verdad. Qué bueno, qué bueno. Si pudieras revivir a uno de estos tres, de estas tres personas, ¿a quién revivirías? ¿A Rodrigo, a Gilda o a Leo Mattioli? A los tres. A los tres. Qué diferentes y qué cosa, qué destinos... Bueno, Leo creo que de una enfermedad, pero tanto Rodrigo como a Gilda, qué desastre, ¿no? Sí. Como, qué cosa de tragedia. Rodrigo, bueno. Era muy bueno. Muy buen. Sí, además un ángel inusitado. Vos sabés que yo lo tuve en un programa mío, cuando él empezaba a surgir, y mi hija, que era chica, me dijo, mamá, ¿cómo no me avisaste que iba a estar Rodrigo? Yo no tenía idea del conocimiento y de lo que ese chico empezaba a romper todo, hasta que hizo 14 en Lunaparts. Y él después le regaló a Sofía, como era una especie de fan de él, siendo chiquita, le regaló la dentadura que usaba, ¿viste? Como hacía de boxeador. Sí, el protector bucal. Sí, el protector bucal, exactamente. Cuando usted va de gira, querido Antonio, ¿vos armás la valija o alguien te la prepara? Sí, me la preparo. Te la preparan. Sí. Cuando apuntás el micrófono al público para que cante la gente, ¿es porque querés saber si se recepciona o porque es una cancheriada que hacés porque te olvidaste la letra? No, 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 no. Cuando veo que están cantando me gusta que la gente lo escuche. Si lo están grabando, que se escuche que están coreando los temas. Que sepan. El otro día le pasó a un cantante muy famoso, que es un monstruo. Un reguetonero. A un reguetonero que puso, pero un reguetonero mega, 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 y nunca nadie pudo decir la canción, se quedaron mudos. Ahora, esto me interesa muchísimo porque generalmente en las confiterías o en los bares, en las servilletitas, se escriben muchas veces cosas que pasan a ser un éxito. O uno le agarra un poder creativo ahí tomando algo. Pero es verdad que escribiste un tema en un hotel alojamiento con lápiz labial en un papel higiénico. Con un... Ah, con un lápiz delineador de ojos. Ah, claro, con el labial era un poco más grueso. En un delineador de ojos en un papel higiénico. Podríamos conseguirle, ¿no? Un delineador de ojos en un papel higiénico. Y dónde nació tu... A ver si lo podemos conseguir, a ver si se recuerda algo. ¿Dónde nació tu look de usar sombreros? En Lider Music. Era mi productora. Ah, ahí nació. Sí, ahí nació... Porque te dan una cosa así como un mexicano también diferente. Porque cuando yo salgo como solista, nadie creía que yo podía pegar ya de Malagata. Un día me dijeron, Antonio, te están traicionando, te están queriendo... ¿Sos muy creyentes vos? Muy creyentes. Muy creyentes. Creo en Dios. ¿Crees mucho en Dios? Sí, sí. ¿Vas a la iglesia? No voy a la iglesia. Pero rezas. Pero sí, sí. ¿Cuándo rezas? ¿Haces oraciones constantemente cuando, suponte, vas en el coche o vas pensando? Siempre, siempre. ¿Siempre rezas? ¿Te encomendás antes de salir, por ejemplo? Padre Nuestro. Padre Nuestro. Sí. ¿Haces señal de la cruz, todo? Todo, todo. Todo, todo. ¿Tocás algo antes, suponte, una pared? Tengo mi Biblia, llevo conmigo, siempre. ¿Llevas tu Biblia siempre con vos? Sí, sí, sí. ¿Y tenés algún versículo, algún pasaje de la Biblia que te pegues más? El 91. ¿Sobre qué tarata? El Salmo 91. ¿Y qué dice más o menos, te acordás? Dice... Aunque sea la idea. Sí, sí, sí. Es una protección. Una protección. Sí, sí, es una protección. Perfecto. Perfecto. Vos te criaste en Villa Fiorito, ¿verdad? ¿Es verdad que no quisiste jugar un partido contra Maradona para no perder plata? No. Sí, bueno. Yo tenía 20, él tenía 14. Yo jugaba, pero en los potreros de ahí cerca con los amigos. Y jugábamos bien. Bien, bien. Jugábamos bien. ¿De qué jugabas? De 11. De 11. Sí, sí, sí. Y viene un chico y decía, che, vamos a entrar en el campeonato. Y viene otro y dice, no, no entremos que está Maradona. Está Maradona, la rompe, viene con los cebollitos y no le gana a nadie. Y tocaste, mira qué loco, no le gana a nadie. Bueno, Diego era un grande y siempre está, es un monstruo universal este chico, ¿no? Que cada día se va haciendo más famoso. Cuando él se despidió del fútbol, yo le hice un tema. ¿Ah, le hiciste un tema? Sí, dice, nacido en una villa, criado en los potreros, de ser un niño pobre. Pasó a ser el gran Diego, argentino Boca Junior, después ser el Barcelona, para el Napoli de Italia, fue San Maradona. Qué lindo, qué amoroso, muy bien. Y tocaste en el 15 de Dalma. ¿Pudiste contarle a Diego? Le fuimos a dar una serenata. Ah, le fuimos a dar una serenata. Estaba grabando en un estudio por cerca de Villa Urquiza y venían los mariachis, que a veces hacíamos serenata. Ah, bueno, porque tenés una cosa así de mariachi también. Y me llamaron y me dice, Antonio, estamos yendo a dar una serenata a la hija de Maradona, Dalma, cumbre 15. Sí. ¿Querés venir? Y bueno, pasen a buscarme. ¿Y le pudiste contar en esa ocasión a Diego? ¿No tuviste ocasión de contarle lo de Villa Fiorito? ¿Le pudiste contar? No, no, estaba Lalo que le decía a Diego. Mirá, es Antonio Ríos. Uy, bien, 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 bien. Y tú, ¿y es verdad que en los 90 le dijiste que no hacer una estrella de la música en México? No, era el 91. Bueno, pero claro. En esa época. Venía muy exitoso con Malagata. Teníamos muchísimos shows. Y claro, dijiste, estoy acá y me siento más cómodo. ¿Y estábamos el uno por uno? Muy bien. Ah, claro, el uno a uno. El uno a uno. La estamos ganando. Claro. ¿Pudiste guardar platita, baby, vos o te la reventaste toda? No, no, no. Sos conservador con la plata. Gracias a Dios. ¿Cuándo nace ese bigote? ¿Te lo pintás? ¿Te lo teñés al bigote? ¿Tenés mucha cana vos? Sí, claro, claro. ¿Y te das la carmela también en el pelo? Sí. ¿No me mostrás tu cabeza? Ahí me muero, ahí no lo conocé. Impecable. Sí, pero me encanta, pero nunca es la primera vez que lo veo sin sombrero. Sí, sí, este es un momento histórico de la televisión. Es un momento histórico, es la primera vez que se muestra sin sombrero en la tele. O no, Antonio. ¿Eh? ¿Es la primera vez que te mostrás así? Sí. Sí, sí, sí. Mirá que vos, ¿qué tenés, una colita baby atrás? No, no. El pelo, medio hip hop. ¿Estás cubana? Antes sí tenía, pero... ¿Tenías colita? Hace poco me lo conocí. ¿Te pusiste arito y todo eso? ¿Eh? No, no. ¿Te pusiste arito y eso no? ¿Te hiciste algún piercing en el pene y algo? No, no, no. ¿Tatuajes? Claro, mi amor, y ese pene le puede poner de todo. No, caso rara no, tenés 20 hijos, más raro que eso. ¿Y qué te haces? ¿Por qué está tu? Yo soy el semental de 20 hijos, escuchame. Merece, ponete, ponete el sombrerito. Me encanta. Escuchame, vos debés haber sido muy buen jugador, porque estuviste, acá parece que estuviste cerca de jugar en Racing. No, fui muy bueno, pero nos me dieron el pase. Ah, mira tú. Sí, claro. Yo tenía 18, yo jugaba en el porvenir. Ah, qué bien. Y nos dieron el pase. Y vamos un poco hacia atrás. Estamos en Nueva Era, ya tenés una vida formada, sos un hombre con una buena mirada. Él tiene una mirada luminosa, como si... Eso es lo que me gusta, ¿no? No está achacado, ni está por la vida que va con Regio. Él es buena mirada, bien luminosa. ¿Qué pasa con tu niñez? Soy leonino. ¿Leonino? Igual que yo, baby. Yo soy del 17. ¿Del 17? Igual que Diego Tuñón, el padre de Elena, mi nieta. Aguante tu niñez, aguante los leoninos. Yo soy del 16. Sí, gracias. No sé que Arlitos Balacar nació por esa fecha. Aguante, aguante, aguante. Los leoninos somos lo más. Sí. Paladines de la justicia. Exactamente. Tú niñez, vamos a Villa Fiorito. Sí. ¿Cuántos hermanos, mamá y papá, pobres, medio? No, éramos pobres. Eran pobres. Muy. Muy, ¿qué significa? Piso de tierra. Sí, piso de tierra. Piso de tierra. ¿Qué significa? ¿Sin heladera? ¿Cómo? ¿Sin heladera? Sin heladera, no. ¿Poca comida? No, comida sobraba, pero éramos pobres, por ejemplo, mi papá solo trabajaba. Nosotros éramos seis hermanos, tres hermanas y tres hermanos. Ya, tres mujeres, tres varones. Y éramos chicos prácticamente. Y él era el único que trabajaba. ¿Y la mamá qué hacía? ¿Los cuidaba a ustedes? Sí, los cuidaba a nosotros, sí. Ay, mi amor. Y así pasaron, o sea, ¿pasaste una niñez pobre, pero de riqueza espiritual? Exactamente. Porque tal vez no tenían demasiadas comodidades, demasiadas comodidades, pero tenían una riqueza, no sufriste malos tratos de papá con mamá. No, no, no. Eso no pasaron. No, no, no. Mucho amor. Para nada, mucho amor, sí. Qué bueno. En ese sentido, sí. Qué bueno. Nos cuidaban mucho. O sea, que tuvieron una pobreza con riqueza, con riqueza espiritual y pudieron desarrollarse en lo suyo. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, yo cuando vine acá a Fiorito tenía siete años. ¿Y dónde eran ustedes? Del Chaco. Ah, del Chaco. Sí, sí, sí. Y vinieron a tus siete años acá. A los siete años y ya cuando llegamos a los pocos días ya nos armaron un cajoncito para que vayamos a luchar zapatos. para ayudarlo a mi papá. ¿Y a los siete años lustraste zapatitos? Sí, sí. Hasta los once. Mi amor. ¿Y alguna vez te has pasado, viste que en diferentes ciudades están los que lustran zapatos, ¿te has sacado el gusto de que te lustren un zapato? Sí, sí, sí. ¿Te has puesto la piernita ahí para el zapatito para que te lustren? Sí, sí, sí. ¿Y qué hacías? ¿Recibías buen paga? ¿Ayudabas? Sí, sí, nos pagaban bien. ¿Pagaban bien? Sí, sí, sí. En ese tiempo, sí. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Y eso, qué loco que tu primer trabajo fue como lustrarle un poco los pies a la gente. Porque el zapato es el maquillaje, lo que cubre el pie, ¿no? Esa cosa de estar arrodillado así te hizo sentir, yo tengo que ir arriba, porque me mejoré, me hablaste de lo del arriba, el helicóptero, más arriba, mala gata. De abajo, me voy para arriba, de lustrar un zapato, me voy arriba, puedo trascender. Bueno, bueno, ya cuando empezamos, yo empecé a jugar al fútbol, al fútbol, por ejemplo, a los diez años, y jugábamos bastante, pero los días de semana nomás jugábamos. Ya. Sábado y domingo, todo el día jugando al fútbol. Ay, mi amor, y sí, pasión, pasión. La pelota era tu amiga. Sí, sí, sí. La pelota y el bienestar que te provoca el deporte, ¿no? La liberación de endorfina. Yo soñaba con llegar. Con llegar a ser jugador profesional. Sí, sí, sí. Pero también fuiste verdulero. Fui verdulero. ¿Y después? Después cuando vi que no se me daba ni con el canto, ni con el fútbol. Pero siempre trabajaste, nunca fuiste un pago. Quería ser un gran verdulero. Qué lindo, la verdulería es la cosa más hermosa visualmente, ¿viste? Por las hortalizas, los colores, parecen cuadros las verdulerías, yo amo. Sí, sí, a mí me encanta. Qué bueno. Y vamos a... Me gustaría probar un poco con él, a ver si se acuerda de su época de verdulero. Acá tenemos el oficio de verdulero. Amo las verdulerías, me parecen lo más... Me parecen guernica de Picasso. Total. Porque los colores no pueden ser. Tenés todos naranja, violeta, púrpura. Muy presentes en el arte. Bueno, totalmente, naturaleza muerta. Bueno, pero acá hay una naturaleza recontraviva. La verdulería de Moria. Pero mirá lo que puso la producción. Ponete acá, Antonio. Ponete acá, mi querido, adorado, adoración, angelado. Bueno, vamos a ver. Yo vengo y le digo, ¿cómo le va, Antonio? Bien. ¿Cómo está la banana para hoy? Las bananas están caras. ¿Cómo tiene la banana, Antonio? No, yo te diría... Bueno, así no le diría. Pero le decís y lo va a piñata, ¿no? Vos sabés que le diría algo peor. Yo te diría, la banana están hermosas. Ah, ¿la banana qué, querido? Están hermosas. Están hermosas. Pero cuestan caras. Pero te hacemos un precio. Me hacen precio. Por ejemplo, medio... Me ha pasado, mirá, me ha pasado. Me ha pasado. Que llegó una clienta y era como las nueve de la noche y estaba re buena la clienta. Opa. Sí, sí. Estaba re buena la clienta. Me muero con la banana en la mano de naturaleza viva esto. Estaba la banana ahí. Y dice... ¿Y qué te dice? Qué hermosa banana. ¿Eso dice la clienta? Bueno, te amo la clienta. Te amo yo la clienta. Decime lo que dice la clienta. Está la banana ahí. Ahí. Qué hermosa banana. Moria banana. Moria banana, claro. Y yo le digo... Bueno, pero llévala. Llévala. ¿Y qué hace ella? No me alcanza la plata. No me alcanza la plata. Ay, ay, ay. Estamos haciendo un acting, ¿eh? Aparte quiero una sola. Recreando la historia de este hombre. Respeto, por favor. Me respeto. Si Moria es Moria. Bueno, pero... Antonio, ¿sabe una cosa? No me alcanza la plata. Pero podemos arreglar. ¿Podemos arreglar? Sí. ¿Y cómo, Antonio? Se llevó una sola, pero se fue satisfecho. Lo dejamos acá. Bueno, ¿sabés cuánto cuesta medio kilo de banana? Vos ni idea. Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuesta medio kilo de banana? 100 pesos. ¿Eh? Ahora me cobran 100 pesos. A mí no sé, por ahí está más barato. ¿Un kilo de manzanas? A ver, ¿se puede? ¿Esto anda? ¿Cuánto es un kilo? A ojo. Quiero un kilo a ojo. Un kilo a ojo. Un kilo a ojo. A ver, a ver, a ver. Tiene que ser clavado, baby. Quiere que me claven acá. No, pero no, tiene que mirar. Él mira ahí, qué vivo. No, no, bueno. Ah, pero no se puede mirar. Esperá que le pongo una cosa acá. Hay mil doce. No, un kilo doce. Bueno, pero un poquito. Poquito, poquito. Ayer yo estuve en La Rioja. Sí. En Catamarca. Sí, sí. Y paso por una esquina y había un verdulero. Sí. Y yo sabía que iba cinco en el kilo. Iba cinco en el kilo. ¿Cómo me hacía? Cuatro. Tenía la pesita esa que se pesa en la cinta. Sí, ¿y qué te decía? Cuatro bananos un kilo. Son cinco. Sí. Y tenía la mano atrás que le apretaba, no sé qué. Ah. Y ahí me engaña. Hacen engaña pichanga. Mira tú, mira tú, mira tú. Son cinco, loco. Bueno, contame. Bueno, está muy bien. Son cinco para el kilo, kilo doce, que es nada. Vamos a agarrarme la berenjena. ¿Cuánto le pesa la berenjena, Antonio? A ver, berenjena. A ver, berenjena. Dos kilos de berenjena, más o menos. A ver. Y parece que acá... Esperá, esperá. No, vamos a llegar. Por ahí sí. Por ahí, esta es pesada. A ver. Ah, no, te cubro, querido, qué piola. Ah, qué piola. Mirá, vamos a ver el oficio de verdulero. Aguante la berenjena, aguante los verduleros, aguante el conurbano. Mañana me regalan todo, fruta, hortaliza, verdura. Uno y medio hizo. Uno, cinco, sesentido. No alcanzó. No alcanzó. Estas son muy livianitas. Un poquito más de un kilo y medio. Y escúchame, hay una... Si fueran como esta... Claro. Mirá. Y si la pones encima, ¿hay una diferencia de peso? No, no, no. Si pones esto así, ¿no? Pese igual. Pese igual. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Esperá, uno, tres, dieciséis. Esperá. Y lo pongo... Ay, me siento sofóbic. Uno, tres, dieciocho. Diferente. Tres, dieciséis arriba, tres, dieciocho abajo. Mirá, ¿eh? Según como coloque la berenjena, es diferente. Según como coloque la berenjena. Pero, mirá, un kilo sesenta y cuatro. Y además, vamos a ver, un kilo, sí, quinientos sesenta y cuatro. Pero pesadilla, mamá. Sí, pero bueno, pero no es lo mismo, querido. Telosu. Un... No, acá sí. Un par de cebollas. Acá sí, acá sí. Papito, muy bien. Falta la cebolla. Sí. A ver, bueno, vamos a... Esperá que te tapo. Medio kilo de cebolla. Esperá, esperá que yo me pongo acá. Esperá que te tapo esto. La cebolla es más pesadita, ¿verdad? A ver. Ay, cómo me gusta esto de vender. ¿Qué vamos a hacer con la cebolla? Pásen y vendan, pásen y compren, pásen y quieran. ¿Qué pasa, rata? A ver. ¿Qué decís, rata, vos? A ver. ¿Cuánto es ahí? ¿A vos qué decís, Rubén? 500. 590. Porque lo estás viendo de acá. Ah, qué vivo. Yo decía, este acierta todo y lo estaba viendo de ahí. Qué piola el asistente. 585, medio kilo, 584. Bueno, todo muy bien. Así que, ¿tuviste alguna historieta con la chica que te agarró la banana, papi? Este le vendió la banana, le vendió la banana. ¿Y cuánto tiempo de verdulero? Más o menos 10, 12 años. Escuchame una cosa, ¿y sos coqueto vos, baby? Sí. ¿Cuándo te bañás, con qué empezás a bañarte? ¿Qué te jabonás primero? ¿Qué zona? ¿Eh? ¿Qué zona? ¿Qué zona? No puede creer que le pregunte eso. No puede creer que... De acá arriba, por acá. De arriba, primero la cabeza. No te bañás con sobrino, ¿no? De acá. Corte. No, yo quería ver cómo se bañaba. No se me agarró porque me da que pilló. ¿Qué no se cae? Dice Mariano. Mariano, ¿me tengo que ir a un corte? Sí. ¿Sabés que nos tenemos que ir a un corte, amor mío? Dale, dale. No me voy a desnudar cuando nos damos. Dale, dale. Dale, vos también te tenés que desnudar. Bueno. ¿Eh? Y bueno. Es un gran plan, ¿eh? Cuidado vos. ¡Eh! ¡Aguanta, Río! ¡Aguanta, Río! Querido Antonio, y ahora sí nos vamos al sobrespuesto. Si fueses un animal, querido Antonio Ríos, ¿cuál serías? León. León. ¿Cuál fue la mayor estupidez que hayas hecho? ¿Cuál fue la mejor? La peor estupidez que hiciste, Antonio. Eh... A ver. A fondo, ¿eh? Ya estoy. ¡Ay, ay, ay! Te salvó la campana, Antonio. 19 segundos para la transformación de la web. Para la transformación que me saco de la zapatilla y me pongo zapatos. Mirá lo que son estos zapatos. Ahí está. Son zapatos como de cenicienta. Me siento que a las 12 de la noche se me termina el hechizo. Divino. Ah, bueno, estoy toda vestida. Ya les digo, esto es de Amalia Jiménez, esto es de ropa bella. Y los zapatos son de ropa bella de Zule. Miren lo divinos que son. Mirá, Antonio, ¿te gustan? ¿Te gustan los pies de las mujeres? Amón, mi amor. Gracias. ¿Y te gusta el taco alto también? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. ¿Has hecho cosas con taco alto con una mujer, vos? Parece que sí. Bueno, se quedó sin palabras, pero no puedes cantar. Así vamos a ponerle música. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eso nos vamos con la música, Antonio! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Y con los prohibidos nos vamos vos! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Antonio! ¡Sí! ¡No me faltes! ¡No eres todo para mí!